...de deficiencia. Esto es como el tema del año. Sí. Íbamos tan bien, íbamos fenómeno, se puñó todo, loco. La detención de Pinochet en Londres, que es un tema que yo creo que vale la pena comentarlo largamente, porque además, yo tengo la impresión que se va a instalar por varios días aquí en Chile, a pesar de que, fíjate, que hay un elemento clave de la próxima semana que podría desactivar todo. ¿Qué cosa? Y es la sala... A ver, es un proceso como legal, ¿no? Lo más probable es que el juez pida la extradición. Claro. Pero te hace otra pregunta antes que se haga. ¿Por qué en España hay un fiscal que está diciendo que esto no es correcto? Sí, lo que me hace, mire, en España se creó la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es un tribunal especial creado básicamente para investigar crímenes terroristas y crímenes económicos. ¿En todas partes del mundo? No, en España. ¿Qué tiene que ver con España? Claro. Y este es un tribunal muy especial, bastante aferrado al aparato burocrático español, digamos. Y estos dos jueces, que son jueces bastante estrellas, muy dinámicos, le dieron un perfil nuevo. Ahora, el fiscal jefe, digamos, de la Audiencia Nacional, considera él personalmente que no hay jurisprudencia para juzgar a Bimestre. Ni tampoco, digamos, a los casos argentinos. Y él se opone. Entonces, él en dos ocasiones le ha dicho a estos jueces que se desistan, los jueces miran y dicen, de acuerdo a derecho yo creo que no estoy de acuerdo, digamos. Y sigue. Y sigue. Entonces, la próxima semana, la sala penal de la Audiencia Nacional va a resolver si hay una competencia del juez Baltasar Garzón. Y si la sala penal resuelve que no tiene competencia, se desactiva todo. La orden de detención ya no corre, qué sé yo. Entonces, ahí se podría desactivar esto. Es un escenario. Ese es un escenario probable, creo yo. Probable porque yo creo que al gobierno español le conviene. Y va a ser lo posible para que ocurra eso. ¿Pero qué pasa con el escenario inglés? De esto de la inmunidad diplomática. No, el problema es que hoy día, paralelamente, hay tres organizaciones de derechos humanos británicas que quieren iniciar de aquí a tres días una querella contra Pinochet. Lo que radicaría el problema en Londres y ya la extradicción no sería pertinente. No sería necesaria. ¿Estamos viendo imágenes sobre Inglaterra, precisamente? No, no necesariamente. Pero puede empezar una querella por chilenos, sí. Claro, lo que pasa es que, a ver... Pero hay una sobre un ciudadano inglés. No, hay un ciudadano inglés, a ver, para que nos entendamos, hay un ciudadano inglés que era el cuñado de Andrés Pascal Allende, que viajando a Europa, en Argentina lo detienen y lo traen a Chile y es que en Chile desaparece. La Dina lo hace desaparecer. Hay testimonios que estaban en algunos centros de detención en Villa Grimaldes. En Villa Grimaldes. ¿Y tú dices que pueden presentar querellas por chilenos muertos allá en Chile? Porque Gran Bretaña firmó un tratado contra la tortura en el año 84 y ese ratificado después, el año... sí, creo que el 86, una como 88. Y ese tratado dice explícitamente que los casos de tortura son perseguibles sea donde se hayan cometido los delitos. ¿Ya? Ahora, para no meternos en estos enredos más jurídicos... Leguleyos. Leguleyos, que igual son interesantes, digamos. O sea, yo aquí tengo una serie de cosas de... Está lleno de papeles te vemos, ¿eh? Lleno de papeles, claro. O sea, aquí hay una cosa de salud entero del país o de dos grandes juristas que dicen que sí, efectivamente, se lo puede juzgar. Pero yo creo que el tema de fondo aquí es que con este caso, Chile entra por primera vez al mundo global. O sea, yo creo que hemos vivido tan aislados, tan mirándonos el ombligo, lo hemos dicho tantas veces en esta sección. Haciendo lo logístico. Yo creo que con esto, el gran chancacazo, el gran golpe, digamos, que nos va a meter en la globalidad. Y de hecho, Chile se ha metido en la globalidad, ¿en qué sentido? Que hay una serie de leyes internacionales que han cobrado gran revuelo, además, por lo último que ocurrió en Europa. Y nosotros tendemos a no mirar hacia afuera. Y por lo tanto, estar un poco ajeno a lo que está ocurriendo afuera. Lo que significó para Europa la guerra de la ex Yugoslavia, que fue una cosa terrible porque ellos empezaron a revivir los dramas como del nazismo, de la segunda guerra mundial, hizo que los tipos se preocuparan mucho por activar un proyecto antiquísimo de un tribunal penal internacional que fue aprobado hace unos... lo conversamos hace una semana atrás. Y hizo que una serie de leyes internacionales que perseguían crímenes de la humanidad se reactivaran. Entonces, en ese contexto donde Pinochet cae, no es un contexto de años atrás, es un contexto, digamos, post-desmembramiento de la ex Yugoslavia. Y este es un mensaje, por ejemplo, actualmente, tú miras los diarios, las editoriales de Europa, los tipos te dicen, este es un mensaje para Soloban Milose, dicho, el actual presidente de Yugoslavia, para que sepa que las cosas no van a quedar en el cuneo. O sea, déjame comentarte algo, porque ayer yo decía, tenía parte de mí esta reacción un poco como de, esto nos pasa porque nos miran en medio y somos Chile, últimos perdidos, a otro país no se la harían. ¿No es así entonces? No es así. Yo tengo la impresión de que no es así. Ahora, cualquiera está... Hay que también hablar de qué es lo que es Pinochet. O sea, Pinochet, para bien y para mal, sobre todo, de él, digamos, él se convirtió en un símbolo. O sea, para nosotros Pinochet, el actual senador vitalicio, que con paso lento llega a la testera y saluda a Andrés Aldía y se sienta al lado. Bueno, para Europa, para el mundo en general, Pinochet no es eso. Pinochet es un señor con anteojos oscuros que está centrado detrás de un escritorio y llega a dar el golpe de Estado. Y queda detrás a pasar unas imágenes fílmicas de campos de concentración. Eso es Pinochet. Entonces, por ejemplo, yo hoy día hablé con Londres, con un chileno allá y dice, mira, es increíble cómo en los últimos días en la prensa británica se están pasando recopilaciones de todas las atrocidades que ocurrieron en Chile, hace 20 años atrás, digamos. O sea, ese es el símbolo, digamos. Entonces, aquí no se está sacando el Estado chileno, ni mucho menos, se está sacando un símbolo porque se le quiere dar contenido a través de este caso, por ejemplo, se le quiere dar contenido a una legislación internacional también. O sea, el caso de Pinochet está sirviendo para darle contenido a una legislación internacional de persecución, de criminales, de guerra, independientemente de que algunos concedores que sean o no sean. Todo esto pone aún más en tela de juicio a quienes aconsejaron a Pinochet y a España. Por supuesto. Ahora, hay un tema de fondo aquí. Y yo creo que aquí, y por eso el país se vive, ¿eh? Pinochet merece ser juzgado, sí o no. Ese es el tema de fondo. Algunos consideran que sí y otros que no. Bueno, el tema es que sí, y nosotros no hemos podido juzgarlo en Chile. Y el tema es que aquí no se habla. O sea, hoy día la editorial del Día del Mundo de Madrid dice, claro, los chilenos están alegando porque ellos consideran que a los chilenos hay que juzgarlo en Chile. Punto seguido. El problema es que en Chile no lo juzgaron. Punto de exclamación. El punto ni siquiera es ese. El punto es, en Chile hay mucha gente que no solo no quiere que juegue a Pinochet, sino que quiere que le pongan medalla. O sea, todo contra eso. No, además hay otro cuento. Ojo, a Pinochet también se le está juzgando a través de lo que se llamó la operación Cóndor, que es la coordinación de los servicios secretos del cono sur de América Latina para coordinarse y reprimir a los disidentes. Y eso hace que no sea solo chileno. Yo creo también eso es importante. O sea, son policías argentinos y de hecho las causas que presentó el juez de Faltazar Garzón. Los 94 casos son básicamente chilenos detenidos en Argentina y que desaparecen los traen para acá. Nosotros nos hemos llevado todo este, desde que comenzamos en el ambiente democrático nuevamente en el año 90, hasta ahora, tratando de equilibrar todos los poderes, como un gran tablero de ajedrez en que milimétricamente hemos ido moviéndonos y de repente llega un juez, ¡pum! Y nos tira el tablero a la cresta, perdonen el castizo. Y ahora todos los tienen una derecha absolutamente histérica, por un lado, y hoy día tenemos un nuevo conflicto de cierta confrontación, de cierta... Claro, es que yo insisto en dos cosas. Uno, el tema de la modernidad y la globalidad. O sea, esto nos mete en un escenario que es distinto, que es el mundo global, el mundo de Internet, donde todos opinan y donde las leyes internacionales corren por igual para todos. Y hay otro tema muy importante, que yo creo que también esto es como una puesta en duda de esas frases emblemáticas de transición, que es la justicia en la media de lo posible. Que para nosotros esa frase es la explicitación del consenso, que en el fondo la negociación digamos, para hacer la transición. Pero eso, la justicia en la media de lo posible, a ojo de cualquier jurista no funciona. Y menos afuera, y menos en la Corte Internacional de la Haya o Ginebra o las Naciones Unidas. Porque ¿quién determina qué es lo posible? O sea, pongámonos en el caso del espectador común, digamos, del ciudadano común. ¿Cuál es la justicia en la media de lo posible para alguien que no tiene recursos? Frente a un poderoso. Frente a un poderoso. No tiene justicia. Es marial. No tiene. Entonces, ahí hay un cuento que es feroz, digamos. Porque en el fondo aquí se está, claro, juzgando a Pinochet, pero de alguna u otra manera esto nos toca indirectamente a los últimos diez años del país, digamos. O sea, eso siempre que decimos, no, que no nos comprende, digamos. Somos distintos. Sí, somos distintos. Y lo que el mundo nos está diciendo, son distintos. Son distintos porque no han sido capaces de declarar. Y para mal. Y para mal. Eso es como lo... Bueno, yo sé que no va a estar con nosotros dos semanas, lamentablemente. Sí, es que... Ah... Tengo que ir a hacer un trading. No, pero espero recuperarme. No te vayáis para Londres. Después te recupera, así que... No te vayáis para Londres. Hasta el regreso. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Volvemos inmediatamente. Tenemos noticias de hoy en Chile y el mundo, no sé. De hoy y del ayer. Sí. Hola. ¿Con quién hablo? Con Crispín, pues con el mismo. ¿Cómo está Crispín? Aquí estamos. Crispín, pero con voz de payaso tiene que ser. ¿Cómo querés? ¿Cómo haces aquí? Hacía varias voces. Yo te voy a hacer una. Ya. A ver. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Ahí está, Crispín. 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 Claro, la nostalgia vuelve acá. ¿Cómo está, Crispín? No, bien, pues quería mandarle un saludo a Robin. Ah, oh, mándale nomás, pues. Un gran saludo a Robin, querido amigo. Ah, qué bien. Muy bien. Muchas gracias entonces, Crispín. Sobre todo los días nos acordamos de ti y por este contacto. Que te vaya muy bien. Muy bien. Chao. Chao, Crispín. Sí, sí, chau, chau, chau. Qué bueno, Crispín. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que nos llamó Crispín. Qué alegría. Así, esta es la fantasía de las comunicaciones que finalmente a todos nos atrae. Como nos dice Crispín, 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 y Crispín aparece. Vamos con la Katy y otro un minuto Swatch. Tenemos Swatch. Swatch. El tuyo es Irony, el mío es Irony, y Swatch no llega a este minuto. ¿Qué le estará pasando a la Katy? No sé. ¿Qué le estará pasando a la Katy? Swatch. Bueno, ahora hemos vuelto porque Pata Laraín quiere decirte algo, Marcelo. Sí, sí. Hola, Katy, ¿cómo estás? Hola, Marcelo. Un besito bien grande. Estoy esperando que me convives a tu programa. Fue Colín. Todavía no ha pasado nada. Estoy aquí... Parlamentarios, Salve, Katy. Que la madrugada de hoy ya ganan hasta el otro. Chitos en el espacio. Servitos sin irisepacio. Vivía, los vi, sí, en un canal amigo. ¿Cuántos son los que andan? Alberto Espina, María Angélica Crispín. Ah, Julio Lagos, Mario Ríos, Juan Antonio Coloma y Pablo Longueira. Lagos, Ríos, escuelas acuáticas. Sí, Lagos, Ríos, mira, Espina, Crispín, ah, no sé, algo está pasando. Y, bueno, los parlamentarios se acercaron hoy a The Clinic y se juntaron con... Tú sabes que iban pasando, iban por la calle de Londres. ¿Dónde será? ¿Dónde será? The Clinic. The Clinic, aquí está. Con la señora Lucía Iriar, de Pinochet. Tú sabes que la señora de... Es de Pinochet. De Pinochet. Y se enfrentaron con algunas organizaciones de derechos humanos que estaban en un front, y después yo los vi subir su taxi y después no sumé más. Oye, si eran a volver luego, pues no pueden dejar votadas las pegas acá. Pero hoy día parlamentarios de la oposición, de Renovación Nacional y de la UDI, abandonaron la sala... Yo escucho que eso... ¿A qué? O sea, yo diría que los ingleses van a decir, oye, mejor soltémoslo porque allá nos están sancionando. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? No, después vamos a seguir con eso porque... Lárgate con nuestro titular nomás. ¡Lárgate con nuestro titular! Pinochet, diagnóstico reservado. Bueno, con respecto a esto, dice que los parlamentarios, tras conversar con Lucía y Irián, dijeron que no estaba en muy buena salud... Que se ha complicado el Estado. Que estaba complicado el Estado, que tiene un problema de psiquiatrisación debido a la diabetes que lo afecta. Y ahora empiezan a aparecer como enfermedades que no tenía ni idea que Pinochet tenía. Bueno, es que hay que considerar que un caballero bien... Como de edad. Entrado en años. ¿Cuánto tiene 83 años? Bueno, igual parece que está grave, Pinochet. Y esa sería la noticia. Ese sería el titular. Ok, vamos a ver. ¿Vamos a otro sueltero? ¡Colo, colo! Se chorió Benítez, que Pinochet, que juntó a mucha gente. Yo quiero mostrarte después de ver ese estómago. Mirá las tomas acá. Más que mal que tú fue frente a la embajada, ¿no es cierto? Sí. Igual contaron el tránsito. Ahí está Belín Matei, que es muy histérico este acontecer. Le escuché, ¿no? Pero mirá, lindo peinado ahí, Belín. Se llevaba la joya ahí. No, lo mejor de esto es que había como una barrera hecha por carabineros. Los carabineros lo estaban pasando, pero... Como que se reían, era como muy simpatito. Parece que lo pasaron como divertido. Igual pararon en el tráfico, pero no vi ningún carro lanzar agua que le lanzara agua a las señoras. No, pero no le van a mandar agua a las señoras. Pero si cortaron el tráfico, ¿no es necesario cortar el tráfico? Le damos a los señores. Pero los otros... Aunque no le acuerdan de esas otras señoras, las señoras de ellos... Las señoras de los carabineros igual eran señoras, igual que estas señoras, se fueron violentamente reprimidas. Ah, esto es muy bueno, esta señora que dice que le está agarrando las pechugas. Es la clínica del general Pinochet. ¡La gente grita! Escuche, miren. ¿Qué se pasó, hermano? Aquí, por aquí, dice. ¿Viste? Nos agarran las pechugas. ¿Nos agarran las pechugas? Oiga, con agarrones aquí en la protesta. ¿Qué? Jura que le agarran las pechugas. Suerte que me agarró. Mentira, señor. Bueno, aquí fue muy divertido. Yo escuché muy divertido el comentario de... Pero, 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 y te han vuelto la risa y de repente se rompe el cerco. Ahí viene hasta todos los que le han vuelto la risa. Así debería ser la... Y ahí pasó la rica alegría. Así debería ser la protesta. Todo divertido. ¡Ay, pasemos para allá! No, para acá, ven. Te voy a dar un beso. Bravo, bravo. Mandandirundirundan. ¡Hacamos una ronda! Ahora, el grito que se instauró acá es... Ingleses, piratas, devuélvanos al Tata. Y yo encuentro que... Pero es un país de poetas. Es un país noble, lleno de poesía, por favor, Dios mío. Piratas, Tata... No, aquí hay algo increíble. Y hay una cuestión... Mira las fotos que salen hoy día. Mira estas fotos acá. Que a ellos recibieron besos en vez de piedrazos. Aquí están, ¿eh? Todo besuqueado acá. Venga, para acá, mijito. Es una marcha. Eso. Así que parece que va a estar lleno mañana... ...señor de concentración de mujeres, dejan para allá. Ahora, las mujeres de Carabineros no están muy contentas... ...porque el desigual trato que tuvieron. Es verdad. Evelyn Matei dijo dentro de esta... ¿De esa protesta? De esta protesta... ...que había que, literalmente... ...boicotear los productos ingleses y españoles. Así que toda la gente que tiene Land Rover... ...del año 98, que va a dar 25 millones de pesos... ...habría que devolverlo, yo digo, ¿no? Después... No, no, no. Hay un producto importante español... ...que habría que dejar de utilizar. Podríamos hablar... ...Gerigoncio. ¿Eh? Porque es español. No podemos hablar más español. No, no se puede. O por Lapa. Claro, deberíamos hablar... ¿Qué... ¿Qué podría ser? ¿Cómo se llama así? Eh... Ahí tenemos un infiltrado en la marcha. ¿Ah, sí? A ver, veamos esta toma. Nosotros descubrimos un infiltrado. Mira ahí, ese. Ahí en el centro. Álvaro Díaz. Apoyando a... Ah, pero muy bien. Está con su disfrute, señora. Está con la mujer. Ah, ahí está. Y se ríe, mira. No sabíamos de su oscuro pasado. Míralo. Próximamente, entonces, faltó tu mano... Vamos a ver, un completo reportaje. Un completo reportaje. Oye, y la otra cosa que es impresionante son algunas cosas que están en internet. Esto es un email que rescatamos de un web que se llama Vengaremos por Pinochet. ¿Qué web? Un web que se llama Vengaremos. Pero es una cosa realmente que te deja así como... ¿Vengaremos por Pinochet? Vengaremos por Pinochet. Ah, ya. Dice que... O sea, después de... Pero lee algo, ha dicho... Varias personas que escapan de nuestras relaciones. En contra de las variadas personalidades inglesas y españolas residentes de nuestro país. Embajadora, cónsul, respectivamente, sin descartar a sus familiares, usando diversos métodos de ataque y repudio sobre las personas. Probablemente tales. Está llamando a atacar a gente inglesa y española, y ojalá cercano a los embajadores. Muy grave. ¿Tú no eres Silva Schweitzer? ¿Qué? ¡No! ¡James! Según yo, pero es irlandés, no inglés. Ah, ¿y verdad James? Sí, pues. Es lo mismo eso. Son ingleses, yo creo que me tengo que proteger, ¿no? Bueno, y habla también de que hay que secuestrar a gente para ver si tienen... O sea, yo creo que ya está llegando un grado de histeria. Pero yo no le tomaría mucho en serio ese tipo de cosas, son gente anónima. Sí. Oye, sigamos con email, yo quiero saludar a Domingo Becerra. Ah, nos mandó un... Bueno, Domingo Becerra, gracias por tu mail. ¿Sabes quién nos mandó un mail a propósito de este tema? A ver... También llegado en torno a esta misma cosa, al asunto de Pinochet y todo, dando su opinión. Es que es una audición. Gladys Marín nos mandó un email. Bien. Dice, en primer lugar, un saludo a todo el equipo de Blas Italia. Pero, ¿será Gladys Marín? La encuesta regresada ayer por el CUTE, y pone CUTE entre comida, hay que pensar que un solo nombre. Y es CUTE, así se llama. Así se llama. Respecto a qué piensa la gente del caso Pinochet, no tuve la oportunidad de opinar, les cuento que estoy en asunto de acuerdo, lo que nos parece lo menos obvio. Sigue Gladys Marín, porque, ojo, voy a hacer otra Gladys Marín. Ah, verdad. Oye, y ahora, en otro sector, porque en este otro rincón, el enano negro, y en este rincón, el enano negro, así como el chiste. En Plaza Italia también, entonces, están produciendo incidentes. Ahora... Serios incidentes en Plaza Italia. Tenemos algunas tomas al respecto, me indican por el interno. Estos son de la tarde, pero se... Bueno, y siguen en el enamoquindo. Y estos son a favor, en contra, ya nadie entiende. Estos son en contra de Pinochet, a favor de la acusación internacional. Aquí no hay tantas señoras. Aquí no, aquí se ve un poco más... Y aquí están un poco más protegidos. A pesar de que la gente va con flores, mira, podemos verlo. Es que él los protege, es el que protege a los caras de mundo. Se pone ahí para el... O quiere salir en la foto. O quiere salir en toda la foto, puede. Ah, que salga con la... Bueno, lo más grave es que una bomba Molotov incendió una... Radio Patrulla. Que fue lo más grave que ha pasado dentro de estos días. Pero esto sí que yo no lo entiendo. Porque estar contento y en una marcha de aprobación de algo y tirar bombas al Molotov no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Me parece que empezó la represión, la represión ahí. Y la Molotov la tendrán a estar viendo por ciudadano. Yo creo que siempre hay grupos infiltrados ahí... Ahí empezó a quedar después. Pero en otro lado también, yo creo que está en el borde de algo. ¿Esto fue en Plaza Italia? Sí. Nada. Sí. ¿La señora? La tira el moño. No, pero también hemos visto grupos de jóvenes bastante exaltados de derecha que en tres días consecutivos han tenido enfrentamientos con carabineros bastante agresivos y bastante graves. Han roto vidrios de micro, han hecho pedazos de autos también con piedrazos. Y también ayer un carabinero resultó herido gravemente con un fierrazo en la cabeza de uno de los manifestantes ahí en Apoquindo frente a la Embajada de España. Bueno, y la información es que a este momento, a este minuto también hay... ¿Siguen algunas escaramuzas? Escaramuzas, queriendo hablar. Escaramuzas. Yo creo que es heavy la agitación política, pero bueno. Bueno... ¡Esto es Chile, señores! Ha traído mucha cola. Ha traído mucha cola. ¿Y tú mandaste al CUTE a algún lado? Lógico. Ay, ¿en serio? Seguimos con el tema de Pinochet y el CUTE preguntó acerca de cómo se ha aportado el gobierno. Adelante. La mayoría de la gente como que pensaba apoyaba al gobierno. Sí, yo creo que bueno. Interesante. Interesante opinión. Vamos a una pausa, vamos a una pausa comercial, ya regresamos, no se vaya. No se vaya. Mañana hay un evento muy importante en la laberinto a beneficio de los niños hemofílicos chilenos. Ah, mira. Ahora la otra vez tuvimos a Ricardo Vicuña, alcalde, director de televisión, que tiene al hijo en este problema. Bueno, Claudia Conserva, Rodrigo Rochet, animan este evento. Toda la gente que vaya, por supuesto, va a colaborar. Mañana en la laberinto. Perfecto. Vamos a continuación con la Katy. La Katy tiene otro minuto Swatch. ¿Siguen en el mismo lugar? ¿El Hollywood mismo? No. Swatch. Se ha movido. Minuto Swatch. Adelante, Katy. Swatch. Estoy acá. Hay que comprarse, los otros dos discos son buenísimos, así que este debe venir igual. Sí. Llegamos a una sección que mucha gente espera porque no solo ha mandado sus colaboraciones. Porque, porque es nuestro rey. Porque tiene muchos seguidores, son los igualitos. Los igualitos. Los ganadores primero de la semana pasada se llevan, este es un álbum doble. Uy. Tú sabes que el sello Sugar Hill fue el primero que hizo rap. De hecho, aquí sale Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, que fue el primer tema rap para Katy Ranking. ¿Es algo como lo que estamos escuchando? Esos son los dos discos para los fráticos del rap, para los que ganaron y que salieron ahí a ir a la sesión. Y vamos a los nuevos igualitos que son... Vamos a verlos. Políticos. Políticos. Ahí están. Lárgate. Iván Moreira es igual a... Pedro Pica Piedra. Iguales. Gladys Marín es igual a... Jaglin Pinochet. Fatal Feliz. Uy, ya no, si no. Patricio Elwin es igual a... El Diablo de Coco Legrán. Iguales. El ministro Germán Molina es igual a... Jorge Gacardo de los Denegas. El canciller Insulza es igual a... Curly de los Tres Chiflados. Iguales. Joaquín Lavín es igual a... Milhouse de los Simpsons. Y el presidente Frey es igual a... Mr. Mil. Wow. Uh, ahí, digamos. Mira. Fue un momento nomás. Fue un momento. O sea, no es siempre parecido a Mr. Mil. Pero la próxima semana también vamos a tener igualitos a Políticos. Sí, y tenemos, por supuesto, premios para quienes nos manden. ¿Tú tienes la foto del día? La foto del día, algo que había anunciado ayer. Ahí están los empleados municipales de Providencia sacando el estacionamiento reservado para la Embajada de España. Seguramente así los ingleses van a soltar a... Pero no solo eso, sino además no le retiró la basura. Lo interesante es que el embajador, es decir, el alcalde de Pudahuel fue a la Embajada de España a ofrecerle llevar camiones de basura y que se vayan para su común a todos para allá porque él lo apoya absolutamente. Oye, y estamos junto a Andy Fruitfresh. Andy Fruitfresh en lata con sus sabores naranja, manzana, piña. Piña, uf, y tantos. Junto a ellos tenemos la lista y, por supuesto, la lista continúa con el tema más importante. Ah, no, sí, no, sí, material para rato. El canciller señaló que el gobierno le dio una carta, aparte del pasaporte, porque el exgeneral Pinochet iba en una misión secreta. Ah, de verdad. Nosotros tenemos la lista entonces de las cinco misiones secretas que iba a cumplir Pinochet en Inglaterra. ¡A verlas! ¡Várgate! Uno, probar el auténtico sabor de margarina crona. Dos, tenía una cita con su amor secreto, Margaret Thatcher. Tres, iba a pedirle al príncipe Carlos que de las joyas de la corona le pasara una perla nueva para su corbata. Cuatro, aprender inglés. Cinco, hacer el remake del film de James Bond, el satánico Doctor... ¡Sí! ¡Y un bonus track! Grabar un capítulo de los patiperros. Eso va a ser en pocos meses más. Pocos meses más, oye, increíble, pero es cierto. Estamos terminando. Estamos terminando. Nos faltan siete minutos para las doce, un récord absoluto que tenemos hoy. No se puede decir. Nos van a pegar. Nos van a pegar. ¿Quién nos va a pegar? Bueno, fue un programa increíble que tuvimos hoy día. ¿Quién nos va a pegar? Adiós, mañana nos encontramos a las diez nuevamente. ¿Vos me vas a pegar? ¿O vos? O a lo mejor vos también me vas a pegar. ¿Cómo se puede decir que... No se puede decir?